hola a todas hola a todos un gran saludazo espero que estén súper bien ya saben mi nombre es cristian michelle y mi canal en youtube es el crismic esta vez presentándoles cómo se llama se les juro que se me olvidó el nombre a medusa del equipo del grupo inhumanos esta figura está súper súper genial le vuelven a poner zapatillas a un personaje femenino por lo cual a este personaje le queda excelente sólo le hay un pequeñito problema aunque no es tanto es que no sé de qué forma verlo ustedes ayúdenme ojalá haciendo el review lo pueda encontrar el que tiene que depender bastante del cabello para poderse posicionar pero el lado bueno es saben que es que lo modelaron súper genial lo de lo modelaron muy muy bien están viendo la ondulación en el largo bueno claro a en alusión a su nombre a medusa debe de llevar este cabello aparte es parte de ella en los cómics pero miren o sea está súper genial le alcanzan a poner un poquito de sombras al fondo esto me recuerda a la compañía de toy bis para seguir hablando del cuerpo bueno es necesario mostrarles a los demás personajes en femenino a las mujeres femeninas valga la redundancia estoy viendo que por ejemplo ops estoy viendo que la parte del pecho por ejemplo se nota un poquito más el parecido al storm con medusa y en esta parte de aquí lo que es miss marvel se ve un poquito más voluminosa en la parte del pecho entonces creo que son aquí dos diferentes moldes en la parte de la cintura se ve un poquito diferente este a estos dos entonces creo que lo están usando un poquito diferentes por ejemplo este se parece más al de miss marvel el de 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 ya me hice bolas de tantas mujeres me ponen nervioso en los pies algo bueno de este molde es que los puede abrir un poco más a diferencia de este ya que si cuesta demasiado trabajo miren llega hasta aquí y aquí como pueden ver casi casi es parecido pero siento que tiene un poquito más de movilidad el en lo que es el cuerpo el abdomen en las piernas es lo ponen bien se me hace que es un poquito más estética a esta es algo un poquito más ruda aparte bueno el personaje es un poquito más tosco siento que es exactamente el cuerpo de storm por el por lo mismo de las posiciones de las manos y las articulaciones bueno con excepción de los pies con las botas con este cuerpo muy femenino se me hace que se ve genial se ve muy 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 femenina le ayudan bastantísimo las zapatillas están viendo más el cabello todo no 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 es un cuerpo ahora sí que permítanme decir la expresión hermosa para los movimientos por ejemplo en la cabeza aquí es donde le veo un poquito el detalle ya que si quiero ponerla a un costado miren se ve súper rara están viendo si lo quiero mover si quiero que gire depende mucho del cabello entonces necesitamos otra base o alguna otra cosa para que se quede sujeta miren cuesta demasiado entonces de repente se ve rara están viendo en este punto es algo malo aunque si gira a los 360 grados pero no tiene la utilidad tiene una articulación para que se pueda vamos a quitarle la cabeza mover hacia adelante y hacia atrás se ve raro y está viendo la pintura medio chafas ahí bueno yo creo ahí sí le voy a poner un poquito de fijador para que no se desgaste entonces miren depende bastantísimo de la cabeza en los brazos gira a los 360 grados hacia arriba y hacia abajo el cabello no le impide moverlo para nada tiene un punto de articulación en lo que es el codo en la mano gira a los 360 grados y se puede hacer hacia adelante y hacia atrás se me hace genial que le haya puesto este cuerpo aparte a pesar de que lo comenté a diferencia de las demás pero de todos modos se ve genial aquí nada más tiene un movimiento de 360 grados en lo que es el pecho hay que tener cuidado porque siento que si se va a desgastar en el pie hacia adelante miren se ve genial es que se ve guapísimo me gustó mucho el cuerpo será el color no sé me gustó hacia atrás topa con esto 360 grados en lo que es la entrepierna y miren si no se mueve mucho pero cuando menos le da un poquito más de movimiento y la ayuda a tener una posición más dinámica dos puntos de articulación en las rodillas y se utiliza muy bien bien si tuviera unas bases estaría pero de peluche quedará flotando en el pie hacia adelante muy poco hacia atrás muy poco y por el mismo diseño de la zapatilla no le permite moverse hacia los lados es una lástima pero miren qué expresiones geniales aquí miren no me gusta mucho que queda un poquito más hacia abajo que de frente ahora mostrándole los personajes de esta misma serie Thanos imperativo y como están viendo es una variedad de personajes pero igual cósmicos y lo bueno es que nos pusieron diferentes series en una y que no fue una buff y que no tuvo nada que ver de repente una con la otra que digamos y eso que eso que no estuvo bien cuando menos nos pusieron personajes más cósmicos aunque lo que es el gladiador ya quería que lo sacaran ya les había comentado anteriormente en los demás vídeos y recapitulando otra vez los tamaños y los moldes me olvidó que había un tercero no un cuarto y bueno y ella de envidiosa envidiosa lo lo voy a ir queriendo acaparar la pantalla pero miren está de muy buen tamaño ese cuerpo igual queda storm un poquito que bueno de hecho casi el mismo tamaño por ser el mismo cuerpo spider y bueno si queda demasiado chaparrita pero queda el molde perfecto y quería aprovechar para que vieran una de dice direct miren está enorme y se ve guapísima ay 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 mujer maravilla que milagro ella en la serie en los cómics como sea siempre ha tenido mucha presencia muy femenina pero a la vez con mucha fuerza y las expresiones que se pueden lograr aquí que se pueden lograr aquí por ejemplo con la misma pose que se está logrando está excelente la figura la verdad que está muy buena el único detalle es el cabello intenté ponerla derechita queda flotando el cabello pero es imposible tratar de colocarla sin que esté en el suelo o en o en el piso pero miren está perfecta si quieren saludos por favor pagamelo y en el siguiente se los mando sales ahora sí me despido espero terminar rápido esta serie antes de que lleguen más babs o más cosas y empezar a retrasar esto ok y estoy esperando algunas cosas para hacerle review a las de dragon ball van a ver más adelante qué onda les tengo una sorpresota ok nos estamos viendo pases a la super a pero bueno antes que nada muchísimas gracias que tiene mucho que dejar por esos enormes likes muchísimas gracias por sus suscripciones bienvenidos a los nuevos suscriptores muchísimas gracias por sus buenos comentarios perdón pero a veces no poder contestarles pero yo de todos modos los leo y cuando puedo contestarles estoy al pendiente también está el grupo de venta si quieren preguntar quién la puede conseguir este tipo de piezas sales bueno ahora sí me despido bye hola chiqui mami aquí ahora sales al pan la parte de arriba también pero está sí sí se puede miren pero cuesta un poco de trabajo en los brazos hacia atrás y hacia adelante hasta aquí topa y hasta aquí no llega tanto hacia atrás pero también hay que tener cuidado porque se puede desgastar la pintura de aquí en el brazo bueno hacia arriba hacia abajo gira los 360 grados de este punto y también el antebrazo dos puntos de articulación en lo que son